Quiero encontrarme Aborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día Porque es causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalizar Para olvidar mi obstinación y más La vuelvo a recordar Los natalcias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración angustia Es sentirme abandonar Y pensar que otra a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarte Ni pedirle ni llorarme Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud No puedo más De mi juventud ¡Gracias! 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 Es una respiración angustiada De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Hayих Decas de layzera El significado Yo aún de los nobles Soy mi r magical El significado El significado Si no con exceso Gracias.